El diputado de Bienestar Social, David de la Encina, ha presentado el calendario de actividades planificadas para conmemorar el 1 de octubre, en el que se celebra el Día Mundial de las Personas Mayores, ocasión que ha aprovechado para ofrecer un balance del año 2020 de mayores activos, la red de atención a personas de edad más avanzada que Diputación, Financia y las localidades menores de 20.000 habitantes. Para la conmemoración, se ha programado un calendario de casi medio centenar de actividades diseñado por los propios mayores en cada una de estas localidades que se extiende durante la próxima semana, si bien algunas de ellas ya se vienen celebrando en los últimos días. Todo ello se integra dentro de los Objetivos de Mayores Activos, programa del que el diputado ha ofrecido las claves más significativas del pasado año con especiales dificultades por la pandemia, en momentos tan críticos como los del confinamiento domiciliario, en los que el grupo de mayor edad se constituía a priori como el más vulnerable a la enfermedad y el que menos competencias tecnológicas disponía para la actividad telemática. El diputado ha incidido en cómo ha sido necesario desarrollar nuevas habilidades para estas personas a causa de la brecha digital que se ha contribuido a combatir con la ayuda de los monitores. De la Encina ha resumido el calendario conmemorativo por el 1 de octubre, que comprende cerca de medio centenar de actividades, mencionando algunas de ellas, como la lectura de manifiestos, plantación de árboles con personas de otras edades, charlas, rutas de senderismo, visitas a pueblos o convivencias gastronómicas. Cada localidad ha diseñado una o varias según sus intereses. Un programa ya consolidado desde el gobierno de Irene García, al frente de la diputación, para la participación activa de las personas mayores de 65 años en los municipios rurales de la provincia de Cádiz. Tenemos en este programa mayores activos la filosofía vital que recoge el libro blanco del envejecimiento activo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que las personas mayores son personas con derechos activos, con derecho a la actividad física y no solo al servicio pasivo, que por ejemplo también da la diputación en las residencias de mayores o en la ayuda a domicilio. Aquí hablamos de lo contrario, de activarles de la actividad mental, de la participación proactiva, de la seguridad de los derechos que ostentan estas personas con edad y del reconocimiento social y el enganche transgeneracional con otras generaciones. En definitiva, cuando hablamos de mayores activos de la Diputación de Cádiz, hablamos de calidad de vida y no solo de llenar la vida de años, sino de llenar los años de vida, que es el lema del programa mayores activos. Además, en la pandemia tenemos que este programa, que como digo lleva unos años funcionando, tenía una proyección de actividades, pero con motivo de la pandemia, en marzo de 2020 tuvimos que adaptar nuestras actuaciones fundamentalmente al nuevo aprendizaje de las personas mayores. A todos se nos impuso de un día para otro el teletrabajo, la distancia, el confinamiento y si ya esto supuso un cambio social para personas en las que estaba registrado una brecha digital, una hasta entonces incapacidad de manejar elementos de la tecnología, desde el programa mayores activos de la Diputación contribuimos entre los meses de marzo y todavía hoy seguimos a que cualquier mayor de cualquier pueblo de la provincia no perdiera el contacto con sus nietos y supiera cómo hacer una videoconferencia con su móvil, algo que hasta entonces en muchos casos no se habían planteado.